Bueno, hoy día se invitaron a los siete consejos barriales junto con el equipo técnico del gobierno cantonal del municipio de Puerto López con la intención de poder articular los planes de trabajo de los consejos barriales que se llevaron a cabo el procedimiento durante octubre y noviembre y fueron posicionados durante el año 2017, en diciembre específicamente. La intención era que los compañeros miembros o líderes de los consejos barriales puedan hacer una presentación al equipo técnico con la intención de ir relacionando cuáles son los proyectos o programas o necesidades que ellos plantearon dentro de este proyecto. Sí, la intención de esto es podernos escuchar mutuamente, poder articular y poder trabajar en conjunto. Es así que el equipo técnico, tanto el compañero de planificación, el compañero César, con el compañero de obras públicas y los otros compañeros departamentales como de ambiente y participación ciudadana pudimos escuchar a la ciudadanía y pudieron darse cuenta de que ya algunas necesidades que estaban planteadas dentro de estos planes de trabajo ya se van a hacer realidad o están contempladas dentro del presupuesto de este año. Entonces, con la intención de que la ciudadanía escuche, la idea de hacer este ejercicio sería lo ideal, hacerlo entre los dos primeros meses, entre enero y febrero de cada año. Sí, yo creo que sí, porque muchas veces por desconocimiento de la ciudadanía, muchas veces la gente comienza a difundir cosas que no son o decir cosas que no vienen al caso y le hacemos muchas veces dueño, en este caso, a la autoridad y también al nivel de gobierno que nos debemos. La intención es siempre crear estos espacios porque la Constitución dice que el poder radica en la ciudadanía y que debemos siempre articular con la ciudadanía. Entonces, la intención es crear mesas o reuniones o talleres o espacios con la ciudadanía con la intención de poder articular y que ellos conozcan qué es lo que tenemos planificado.